¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo empecé a tocar guitarra a la edad de 14 años, por ahí, 14, 15 años. Siempre fue mi influencia uno de mis primos mayores, que él es músico y multi-instrumentista. Entonces yo desde chico tenía unos tecladitos en la casa y empezaba a escuchar música y tocar las canciones de oídos. Pero nunca me llamó tanto la atención hasta el día que yo tomé su guitarra. Y eso fue para mí, como me llamó la atención, me provocó algo y después, años más tarde, decidí tocar guitarra. Cuando ya estaba en la enseñanza media, dije voy a tomar esto como una carrera profesional. Esta es mi ocasión, es mi pasión y es lo que quiero y lo que voy a hacer para el resto de mi vida. La escuela moderna la elegí porque tiene un prestigio súper grande dentro de los músicos. Yo tuve la suerte de conocer gente dentro de la academia donde yo estudié guitarra en Rancagua, que estaba acá y que salió también, bueno, de esa academia a la que les nombré anteriormente. Y ellos estaban terminando las carreras, tercero, cuarto. Y yo conversando con ellos me empecé a dar cuenta y conocí, mejor dicho, cómo era el sistema acá, cuál era la exigencia, cómo salían preparados los músicos y cómo era también el campo laboral para la gente que salía de la escuela, que era bastante superior al resto de las otras escuelas de música. ¡Gracias! 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 En particular mis profesores fueron gente, músicos muy reconocidos y son, mejor dicho, músicos muy reconocidos en Chile con una trayectoria de años. Gente que cultivó y que empezó a formar el ambiente musical en Chile. Tengo profesores que son conocidos a nivel mundial como Tori Ramírez, profesor de armonía, con el cual siempre estuvo abierto a ayudarme, a apoyarme, darme consejos y contarme cómo fueron sus experiencias en otros países y cómo él logró a llegar a trabajar con artistas de la calidad de Gloria Estefan. ¡Gracias! 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 Básicamente son sacar un disco, mantener mis estudios, complementándolo con pedagogía, por ejemplo, que eso es otra ventaja que tiene la escuela, los convenios con otras universidades para poder continuar y ser profesionales más integrales. Tengo planeado poder ir a estudiar afuera quizás un año, a alguna universidad en Estados Unidos de música, poder llevar mi música a esos lados y quizás trabajar como músico de sesión allá, si es que me da bien y todo eso. ¡Gracias!